mañana para hoy sábado 4 de diciembre nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea de sea secretaria distrital de gobierno y la lotería de Bogotá con su autorización juegan las baloteras encuentra tu pagatodo más cercano en www.pagatodo.com.com allí podrás consultar nuestro portafolio con más de 400 servicios como giro recargo recargas recauto recargas correspondencia bancarias y mucho más y tenemos ganadora a esta hora y es el número 6 2 9 2 número ganador 62 92 delegada es correcto resultado es correcto gracias y ustedes recuerden jugar siempre el chance legal el chance legal lo que ganen paga todo paga todo para todo feliz día